Bienvenidos al primer módulo de la Ingeniería Inversa del Té, nuestro curso acá en Peichen que explica todo lo básico acerca de lo que es el mundo del té, la cultura del té y cómo se procesa la hoja, qué se considera calidad, cómo se infusiona, etc. En este curso básicamente vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que influye en la calidad de un té. Cuando nosotros tomamos un té, por más que nuestra preferencia sea por el té olón, por el té blanco, el verde, el hecha, el post-formentado o quizás un blend de té mezclado con frutas, especias o flores u otro tipo de ingredientes, cuál sea el gusto personal tuyo o si venís del mundo del café o del vino o de la gastronomía, lo que nosotros vamos a ir viendo es todo lo que concierne a lo básico en cuanto al procesado, la manufactura, cómo se traduce lo que es calidad en una taza de té para nuestro cerebro, de dónde viene esa influencia y también para el que ya es profesional del té que no quiere arrancar por lo básico, vamos a ver algunos tips y algunas informaciones muy puntuales que quizás van a cambiar un poquito lo que pensábamos que era el té anteriormente. Así que acompáñenme acá en la ingeniería inversa de un té. Primero vamos a describir y definir qué es el té, porque cuando nosotros vemos las distintas presentaciones de lo que son té en hebras, hebras sueltas, hoja entera, té molido, el saquito o la bolsita de té que adentro tiene un polvillo muy fino, cuál sea el tipo de té, el tipo de hebra de hoja con la que estamos trabajando, con la que estamos usando para infusionar, todo eso tuvo un comienzo en lo que es la planta del té. Así que lo primero que tenemos que definir es qué es la planta de té. Hoy en día hay una tendencia de usar la palabra té como un apodo para casi todas las infusiones que se hacen con agua caliente. Pero sabemos que el té en sí viene de la planta de la camellia sinensis. Así que de las hebras tenemos que rebobinar un poquito y volver a lo que es la planta de té en sí. Técnicamente la menta sin hojas de té no es té. Entonces yo puedo decir que es un té de menta, pero técnicamente no hay partes de la planta de camellia sinensis, que es el nombre en latín, en la taxonomía, de la planta que los chinos definen y llaman la planta de té. Tampoco el boldo o la manzanilla. Cuando hago un té de jengibre con dos rodajas de jengibre y un poquito de limón, técnicamente eso no es té. Acá en Pitcher no militamos en contra del uso de eso porque ya quedó mundialmente el apodo de casi toda infusión otisana. Se le dice un té. Eso no va a cambiar nunca. Pero sí, cuando estudiamos lo que es el té verde, el té blanco, el té ulon y las otras variedades, ahí sí no estamos hablando de cualquier hierba o cualquier hoja infusionada en agua caliente, sino que estamos hablando específicamente de lo que es hojas o tallo o palo o brote o flor, alguna parte de una planta que se llama camellia sinensis. Esa planta es originaria de China, se calcula que desde hace 6.000 años atrás las tribus prehistóricas de China cosechaban de esta planta que se llama té y ya había como una cultura de consumir la hoja de té. Europa y nosotros que somos descendientes de europeos tenemos acceso al té desde la llegada del té a Europa desde hace muy poquitos cientos de años. Así que es necesario volver a Asia para poder estudiar la profundidad y el desarrollo cultural e histórico que tiene el consumo del té a nivel mundial desde Asia, desde el punto de vista asiático, que tiene muchos miles de años de desarrollo. Así que eso es lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a ir de 0 a 100. Así que vamos a empezar muy básico, profundizar rápidamente. Entonces resulta que cuando yo pruebo un té, cuando yo voy, digamos, infusiono o infundo una taza de té caliente, ¿me gusta o no me gusta? Por ahí somos más fans del té verde y decimos, bueno, soy fan del té verde, me gusta más que el té negro o el té gulón, o me gusta más tal o tal. Pero lo que nosotros sentimos en cuanto a sabor, gusto, aroma, textura, experiencia bucal, etcétera, tiene una influencia importante desde la planta. Así que lo que vamos a hacer en todo este curso es recorrer las distintas instancias que influyen en la calidad final de esa hebra o ese saquito, esa bolsita, esa hoja que estamos infundiendo e infusionando. Así que partamos desde la planta. Yo voy a hacer un repaso ahora de los módulos que vienen en este curso, que son 10 módulos en total. Va a haber un módulo que se trate de cada una de estas temáticas donde vamos a profundizar mucho más. Así que ahora solamente vamos a mencionar el camino de la influencia, de la calidad final del té que nosotros estamos consumiendo. Todo empieza en la planta. La planta, al igual que en el mundo del café, en el mundo del vino, hay todo un mundo que gira en torno a lo que es la planta de té. Ya definimos que la planta de té se llama Camellia sinensis. Hay dos grandes agrupaciones cuando hablamos de la planta de Camellia sinensis. No es la planta de Camellia, no es la flor de Camellia, sino que es una subfamilia de esa clasificación de genética. Pero después hay dos subclasificaciones en cuanto a la planta de té. Ambas son té, ambas son de Camellia sinensis, pero uno se le dice asámica y el otro le dice sinensis. Así que nos da Camellia sinensis asámica y Camellia sinensis sinensis. Ambos tienen su ancestro común en la provincia de Yunnan, en China. Eso lo vamos a ver después. Después hay más de 500 subespecies de té, que quiere decir varietales o razas, especies de genética única desarrollada en la evolución por la naturaleza que se encuentran sin intervención humana. Si yo voy al bosque de té de Yunnan y encuentro una planta de té que no ha tenido intervención de parte del ser humano en su genética, eso es un varietal. Es una genética única. Es como decir, entre los perros que hay, muchas razas de perros. Tenemos Camellia sinensis asámica y Camellia sinensis sinensis. Esto los chinos no lo usan mucho porque es como decir perro grande, perro chico. No te dice nada acerca de la genética específica de ese té. Siempre van a ir por el nombre de la raza específica. San Bernardo, Chihuahua, Lobo, Coyote, lo que sea. Así que hay más de 500 subespecies de té y cada una tiene un nombre en la taxonomía china. En el latín nosotros no tenemos nombres para estas subclasificaciones. A lo que llegamos es esto. Asámica y sinensis. Como dos grandes familias de genética bastante indistintas. Que no te dicen mucho, solo que la asámica tiene una hoja más grande y la sinensis no siempre, pero suele tener la hoja más chica. Y algunas otras características que vamos a ver después. Pero hay más de 500 subvarietales o 500 subespecies, digamos, de té en el mundo. Una vez que uno recolecta y cosecha de la planta de té una hoja o un conjunto de hojas o del brote, del brotecito tierno que recién crece, recién brota en la planta de té, el retoño. Ahí nosotros vamos a llevar esa cosecha a ser procesada. Y hay decenas y hasta cientos de pasos distintos que podemos aplicar sobre la hoja de té. Pero primero, en el momento de cosechar, hay varios otros factores que influyen. Ya hablamos de lo que es la genética. La genética del té es muy importante porque va a tener una influencia en el sabor, en el aroma, como vamos a ver después. Al haber más de 500 subespecies de té y quizás miles y miles y miles y miles y andas a ver cuántos cultivares, que son clones hechos por el ser humano, esquejes, injertos, mezclas de genética, selección de genética, influencia humana sobre una raza de té para concentrar o disipar cierta característica dentro de esa genética. Y acá esto es casi incalculable porque hace miles de años han venido jugando, por decir así, tratando de seleccionar y mejorar la genética en las plantas de té. Así que, estos serían las subespecies nativas, pero esto, cualquiera puede meter mano y hacer una nueva especie de té que se llama un cultivar en vez de varietal. Así que, la genética va a ser importante. Hay ciertas genéticas de té que se usan específicamente para el té verde, porque la calidad final sale muy rico para hacer té verde. Y otros que no se usan para el té verde, sino que se usan para el hulón, por ejemplo. Porque las características de la genética dan muy bien para hacer la variedad de té hulón. Después, otro tema que tenemos en el mundo de la cosecha y del crecimiento de la planta, es que cuando tenemos la planta de té, la edad de esa planta va a ser muy importante. Esto también lo vamos a hablar mucho más después. Pero cuanto más viejo, anciano, cuanto más años lleva esa planta de té creciendo para abajo, la raíz va a ir atravesando distintos subestratos de tierra, ripio, minerales, piedra, arena, etc. Entonces, cuanto más viejo el árbol, mayor calidad probablemente tenga el té hecho de la hoja de la cosecha de ese árbol. Porque va a tener más complejidad, más nutrientes, más sabores, más aromas, más intensidad. Y eso también lo vamos a ver después. Así que, hay árboles de té que tienen más de 2.000 años y siguen vivos hoy en día. En China, principalmente, se encuentran, no comúnmente, pero sí hay muchos árboles de 500 años, 1.000 años, 1.500 años, 2.000. Y el más antiguo que calculan tiene 2.700 años aproximadamente. Sigue vivo, está protegido en una reserva ecológica, no se puede ir a tocar ni sacar una foto. Y muy pocas veces permiten que un equipo especializado entre a cosechar de ese árbol. Y la hoja de té, la hebra hecha, procesada, obviamente salen fortunas y fortunas. Ni vos ni yo vamos a poder probar ese té alguna vez en nuestra vida, a menos que tengamos muy buenos amigos en China, vamos a decir, de alguna manera. Pero sí hay árboles de varios cientos de años que uno sí consigue té hecho de la hoja de una cosecha de un árbol antiguo. Eso va a tener una influencia también en el valor de la hebra porque va a subir la calidad. No es lo mismo un árbol de té de 10 años que un árbol de té de 100 años que uno de 1.000 años. Son cosas muy, muy distintas. Después, otra influencia va a ser la estación del año en la que yo cosecho para hacer el té. Hay cosechas de té en todas las cuatro estaciones del año. No nos enfoquemos en que todos los tés tienen que ser de primavera porque no es cierto eso. Sí, muchos tés de alguna de las variedades que hay salen mejor cuando las cosechamos en primavera porque durante el invierno hay un ahorro de nutrientes. La planta de té no está creciendo mucho, pero sí está extrayendo de la tierra nutrientes del suelo. Y se guardan en el tronco y cuando brota en primavera hay como una explosión de crecimiento de brotecitos y hojas tiernas muy llenos de sabor y aroma. Pero hay ciertos procesados, procesamientos de la hoja de té que pueden hacer un muy, muy buen té de una cosecha de invierno o de verano o de otoño. Así que hay distintos, gracias, hay distintas cosechas, hablando de té verde, hay distintas cosechas que se realizan durante todo el año y se puede hacer té, no es tan común en invierno, es más común en primavera, verano también. Pero la estación en combinación con la variedad que voy a hacer tiene mucho que ver con la calidad también. Y después por último tenemos lo que es el protocolo. El protocolo significa qué parte de la planta yo voy a cosechar. Hay té que son solamente de los brotes tiernos de la hoja que recién brota pero todavía no se despliega, todavía no se abre, es un brote, una yema, un retoño, todavía no se hizo una hoja desplegada. Hay otros té que son una cosecha de brote y una hoja. Hay otros tés que son brote y dos hojas, incluyendo el palo o el tallo de la planta. Todo esto es comestible. La planta de té entera es comestible, las semillas, la raíz, todos los tallos. Lo que sí, cuanto más abajo voy en la planta, más hacia la base, como la planta de té es peregne, la planta de Camelea sinensis es peregne, significa que no se le caen las hojas en invierno. Así que pueden haber hojas de varios años atrás, todavía verdes y agarradas a la planta y realizando fotosíntesis. Pero esas hojas no suelen servir para ser té. Son muy, muy amargas, muy duras, tienen pocos componentes, poco aroma, poco sabor. Es como hoja vieja, digamos. Entonces, la parte de la planta que voy a usar, que suele ser crecimiento nuevo, eso también es muy importante. Hay más azúcar en el brote que en la primera hoja, pero hay más aminoácido en la primera hoja que en el brote y menos de ambos en la segunda hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tés que son hechos de la quinta, sexta, séptima, octava hoja. Hay tés que son hechos solamente del tallo, del palo, sin hojas y sin brotes. Todo depende de qué es lo que el productor quiere hacer. Así que, en cuanto a la planta, también el protocolo, qué parte de la planta utilizo para hacer el té, va a tener una influencia grande en el sabor final y en la calidad final. Después, otras cuestiones en cuanto a lo que sería el terruño, o el terroir, como a muchos les gusta decirlo en francés porque suena algo más inteligente. El terruño, temperatura diurna, nocturna, promedio de temperatura de ese lugar donde crece ese té, la elevación sobre el nivel de mar. No es lo mismo una planta de té que crece a nivel de mar, que una que crece a 2.000 metros sobre el nivel de mar y que tiene que lidiar con un clima mucho más hostil, más frío, se tiene que esforzar, las células van a ser mucho más pequeñas, va a ser más aromático ese té. Que no quiere decir que un té a bajo nivel no tenga aroma, solo que va a ser diferente y se va a usar para distintas variedades. ¿Cuánta lluvia recibe por año? ¿Cuánto sol? Si es sol directo, si es sol indirecto. Si hay bruma, neblina, sistemas de nubes y de tormentas en ese lugar. Todo eso tiene que ver con la calidad final. La planta de té es una planta subtropical, así que le gustan mucho las temperaturas entre 20 y 30, 35 grados. Le gusta mucho el calor, le gusta mucha lluvia, tierra con muy buen drenaje, tierra arenosa, pobres nutrientes pero con buen drenaje, digamos. Por lo general donde no crece otra cosa, ahí crece muy bien el té. Así que es como perfecto si es al costado de la montaña, lleno de rocas y piedras y tierra muy pobre, pero con muy buen drenaje por la inclinación. Eso es un muy buen lugar, digamos, para el té, si tiene suficiente humedad y si es suficiente temperatura. Así que, eso sí, menor a 10 grados de temperatura, la planta de té ya no crece, digamos. No se muere, no se le caen las hojas, las hojas siguen verdes, aún bajo la nieve, pero no hay crecimiento, digamos. Así que sí necesita cierta temperatura alta para poder tener corrida de la savia y poder brotar y hacer la división celular, digamos. Bien, el té no crece muy bien en lugares áridos y secos tampoco. Ahora, una vez que vemos todo esto en otro módulo y entendemos bien la planta y la edad, la genética, la estación, el protocolo, todo el terruño que influye mucho, vamos a ver cómo entre estas dos cosas, tanto el terruño como la planta de té y sus características, componen entre los dos un 50% de la influencia sobre la calidad final en boca, la calidad de esa árida de té. No se sabe exactamente qué porcentaje porque estos son como números estimados, digamos, estimativos, pero la mitad de lo que nosotros sentimos en la calidad cuando tomamos un té viene de todo esto. La otra mitad, el otro 50%, viene de lo que vendría a ser el procesamiento o el procesado de la hoja de té. Así que acá después vamos a ver una gran, gran variedad de herramientas y cosas que utilizan desde pasar la hoja de té por alta temperatura para desactivar las enzimas, principalmente el polifenol oxidasa, que lo que hace es cambiar el color, el sabor y el aroma del té. Vamos a ver en algunos momentos que utilizan algo como vapor caliente. en vez de fuego para calentar la hoja, vamos a ver que a veces se puede enrolar, enrollar, amasar la hoja de té para poder extraer los jugos, para poder extraer los aceites, los aromas, los sabores. También vamos a ver la parte que tiene que ver con el marchitado, cuando la hoja de té pasa de ser una hoja dura y llena de líquido de agua a ser como una hoja marchita, maleable, moldeable, blandita para poder trabajarla. Vamos a ver muchos otros pasos que tienen que ver con cómo disminuir la cantidad de líquido y agua en la hoja de té. Vamos a ver cosas como el secado del té también. Vamos a ver qué tiene que ver y en qué influye el sol en todo este proceso. A veces se coloca la hoja de té bajo el sol para que los rayos UV entren a las células de la hoja y hagan una transformación para mejorar la calidad. Y en otros momentos evitamos que la hoja después de ser cosechada de la planta tenga exposición al sol. Todo eso lo vamos a ir viendo en los distintos pasos en el módulo que trata sobre el procesamiento y el procesado de la hoja de té. Pero hay algunos tés que pasan días y días y días procesando esa hoja para que tenga un aroma y un sabor especial para que al final tenga una muy alta calidad pero que sea para un paladar específico. Entonces van a hacer un té de una forma tradicional. Durante cientos y cientos de años se van pasando las técnicas y hay pequeños desarrollos y mejorías pero hacen el té de una forma muy específica para obtener un té históricamente famoso y de una característica muy muy particular. También en otros momentos hacen cosas muy extrañas con la hoja de té como planchar ¿no? Planchar la hoja para que sea como una hoja chatita no literalmente con una plancha pero bueno planchar la hoja en un wok caliente para que sea como una lámina chata achatada y plana y eso también le va a dar cierto tueste al sabor del té etcétera etcétera. Pueden pasar horas y horas y horas y días y días y días con una sola tanda una sola cosecha de té procesándola para que tenga una característica final específica. Terminan todo esto y hay que mandar a secar ese té y ahí es lo que nos da ese paso que son las hebras secas ¿sí? Cuando hablamos de té en hebras mismo sea el saquito o la bolsita que adentro tiene esta arenilla no importa la presentación el té se tiene que secar para poder llevar a la mesa del consumidor pero puede ser que hayan pasos de procesado posteriores al secado como un estacionamiento ¿no? como un estacionado digamos un tiempo de varios meses o de años de espera para que madure o cambie o se añeje esa hebra seca también se puede prensar así que yo puedo tomar las hebras secas procesadas y seguir procesándola para que se transforme en un té comprimido o prensado que eso en todos los casos quiere decir que ese té es apto para añejar ese té está hecho de forma de ladrillo de cuadrado disco a veces le dicen torta ese té está hecho para añejar en el tiempo muy muy parecido a lo que sucede en el mundo del vino que uno añeja ciertos vinos que son aptos para añejar no solo va subiendo en valor en el tiempo sino que va cambiando el sabor y el aroma de ese té a lo largo del tiempo lo mismo perdón de ese vino y lo mismo pasa en el té así que hay ciertos tés que son aptos para añejar que a los 20 30 años de haberse procesado están mucho mejores y tienen otro precio también bien todo esto que vamos a ver después del procesado y qué pasos yo aplico sobre esta hoja de Camellia sinensis que coseché nos va a dar una transformación de seis tipos distintos vamos a decir que hay seis variedades de té algunos dicen variedad otros dicen categoría otros dicen tipo no confundamos la variedad de té con el varietal el varietal es genética endémica un varietal es una raza de té o una especie mejor dicho de té que se encuentra en la naturaleza varietal es una cosa variedad es otra las seis variedades de té son seis categorías que nos da el procesado específico que elegimos aplicar sobre la hoja fresca recién cosechada si yo paso la hoja de té por calor por ejemplo me da té verde porque lo que yo estoy haciendo y esto lo vamos a explicar mejor después es yo estoy desactivando las proteínas dentro del té hay unas pequeñas proteínas que son los ladrillitos digamos de la construcción de la materia sólida que son enzimas las enzimas son un tipo de proteína junto con aminoácidos y si yo desactivo las enzimas y no permito que realicen cambios químicos sobre la hoja de té que se llama la oxidación yo estoy haciendo té verde el té verde por definición técnica no es un té de baja oxidación es un té de 0% oxidación esto lo establecieron los chinos cientos de años atrás y nunca ha cambiado a veces en libros en occidente o en blogs o en páginas en internet mencionan el té blanco como el té de menor oxidación pero eso es un mito y un error muy muy grave porque el té blanco como vamos a ver siempre tiene oxidación sí o sí si está bien hecho y el té verde si está bien hecho no tiene oxidación la meta es que sea 0% oxidado 0 cambio de color verde en la hoja desde la planta a la hebra seca ¿sí? vamos a ver todas estas explicaciones técnicas más adelante si yo proceso el té blanco me va a dar un té con un mínimo de entre 10 y 15% oxidación baja pero no ausente ¿sí? y esto también lo vamos a definir después pero el té blanco siempre tiene que tener oxidación leve es el procesado más simple más sencillo que hay pero es mucho más difícil de hacer de lo que la gente piensa no es solamente cosechar el té y tirarlo a la sombra y al sol hasta que se seque es mucho más complicado después tenemos lo que se llama el té amarillo el té amarillo sí es una variedad propia no se puede agrupar con el té verde porque tiene un paso especial que el té verde nunca tiene el té verde nunca tiene el paso que hace que un té amarillo sea un té amarillo eso lo vamos a ver después el té amarillo siempre tiene entre un 10 a 15% de fermentación ¿no? y un poco de oxidación no enzimática eso lo vamos a explicar más adelante también entonces el verde y el amarillo no son agrupables son dos cosas distintas los primeros pasos del procesado sí son iguales pero llega un momento que hay una bifurcación en la técnica muy definida solo que se consigue poco té amarillo en el mundo son contados tés todos de perdón de China todos se producen dentro de China así que el té amarillo es como muy escaso muy muy falsificado también y tiene un valor muy alto porque no se hace para el mercado externo no se hace para circular y para poner a la venta sino que se hace a pedido por lo general en muy muy pequeñas cantidades y tarda varios días en hacerse que requiere que el productor no duerma casi nada después tenemos la variedad de lo que se llama té ulón ahora el ulón que anteriormente 70 años atrás se escribía con doble O que no es equivocado pero sí es súper desactualizado hoy en día se escribiría con doble U desde los años 70 que el gobierno chino dictó un nuevo sistema de escribir el sonido del chino en nuestro alfabeto romano el ulón es particular es una variedad muy compleja es el que más pasos lleva muy complejo entonces es la variedad que se considera que tiene mayor complejidad de aroma y sabor hay cuatro regiones tradicionales de procesado del té ulón tres dentro de China y la cuarta es la isla de Taiwán entonces nos da estilos muy muy distintos entre un lugar y otro también se hace hulón en India en Vietnam en Tailandia en Laos en muchos lugares distintos hoy en día en Japón pero la cuna original se divide en cuatro cordilleras dentro de China y Taiwán y nos da un rango de oxidación y de fermentación que sí son ambos después vamos a hablar de eso también anteriormente se creía que en occidente decían que no que el té no se fermenta solo se oxida y los chinos decían no se fermenta y se oxida también son dos cosas distintas de todo un paquete de procesos químicos que suceden en el procesado ahora desde el 2018 comprobaron en un laboratorio de que la fermentación bacteriana y micótica juega un rol muy muy importante en el sabor y el aroma y la calidad del té a la par con la oxidación enzimática así que ambas cosas suceden simultáneamente así que ahora oficialmente seguimos diciendo lo que siempre dijimos fermentación y oxidación que es correcto eso el blom tiene un rango de un poquito más de 0% hasta 65% aproximadamente de fermentación y oxidación así que es muy muy amplio el rango pero por cordillera en cada una de las cuatro cordilleras y los estilos de ulón que hay vamos a ver como un porcentaje más reducido un rango menos amplio pero los ulón también tienen un procesado muy muy complejo y técnicas muy distintas entre una cordillera y otra bien después tenemos lo que se llama el té rojo para los chinos que es el nombre original se impuso equivocadamente el nombre té negro sobre esa variedad de té entonces en occidente nosotros llamamos esto té negro el clásico té negro en todo Asia donde se inventó este procesado se llama té rojo o hong cha en chino en Corea también se llama té rojo en Japón también Taiwán también solamente donde occidente tuvo influencia en el nombre del té le pusimos té negro pero bueno ¿qué es el té rojo? o el té negro es un té que tiene una muy muy alta oxidación y fermentación oxidación y fermentación completa o muy cerca de entre un 80 y 100% después vamos a ver cómo hacen al opuesto del té verde cómo hacen para estimular acelerar y controlar la velocidad de ese cambio del color de la hoja verde de la planta a un color rojizo ¿no? en la oxidación y la fermentación y qué influencia tiene eso en el sabor y en la calidad del té el té rojo o té negro en occidente es la variedad más consumida por lo menos acá en occidente mientras que en Asia suelen consumir mucho más té verde té amarillo té blanco oolong y lo que se llama heicha o post-formentado que es la sexta variedad de té los chinos inventaron algo muchos años atrás ya más de mil años atrás que se llama heicha si traducimos heicha del chino al español directamente sería té negro es el original té negro pero el concepto atrás de este té es mucho más complejo que eso sino que no se trata de un té ya color negro sino un té que ennegrece en el tiempo que oscurece en el tiempo cuando los ingleses se dieron cuenta que habían puesto té negro para lo que originalmente se llama té rojo le pusieron a este té té oscuro dirty o té oscuro así que en realidad no sería té ya oscuro tampoco sino té que oscurece en el tiempo porque el heicha o como también se puede llamar postfermentado es justamente eso es un té que se va postfermentando en el tiempo no es un té fermentado porque no todos se fermentan en galpón algunos sí muchos no así que es un té postfermentado que significa que se fermenta posterior al procesado lo cual es un sinónimo de añejar añejamiento así que lo mismo como guardar un vino uno guarda estos tés como había mencionado por lo general en forma comprimida aunque no siempre y con el pasar del tiempo ese té se va postfermentando y se va poniendo cada vez más hey cada vez más negro cada vez más oscuro entonces la traducción real y literal sería un té que ennegrece o que oscurece a lo largo del tiempo un té apto para añejar un té apto para postfermentar y esa sexta variedad de té no tiene un porcentaje específico de oxidación y fermentación porque va cambiando en el tiempo y hay una gran variedad de procesados entre las ocho provincias chinas y algunos otros países también que producen hoy en día heicha así que el heicha es una variedad propia de té que son aptos para añejar y que van cambiando de sabor y aroma en el tiempo ahora acá hemos llegado digamos al final del procesado y tenemos nuestra variedad final de té entonces fuimos de la hoja fresca cosechada de una planta que tiene a su vez muchos factores pasamos por varios pasos de procesado y procesamiento para obtener una de seis variedades de té todas estas variedades tienen subclasificaciones y subtipos de té que podemos ver en otro momento pero básicamente se agrupan en lo que en chino se llama liu da cha o las seis grandes variedades de té las seis definiciones técnicas específicas para el té una vez que tenemos eso las seis variedades vamos a después ver cuáles son las variedades que son aptas para añejar no todas se añejan se puede en el mundo encontrar a alguien que añeje y guarde todas estas variedades de té ya dijimos que el heicha es el más apto para añejar está hecho para eso pero resulta que también el blanco hay gente que lo comprime lo prensa en discos en ladrillos y lo añejan y va cambiando a lo largo del tiempo el ulong también el amarillo también el rojo también el verde es el menos común pero se puede encontrar personas que añejan el té verde ahora ¿qué es lo que cambia a lo largo del tiempo? tenemos varias cosas tenemos las bacterias y algunos hongos tenemos las enzimas las mismas enzimas digamos que juegan papeles importantes en otras variedades de té calor húmedad y oxígeno ¿no? y después necesitamos sí o sí que pase el tiempo cuando el tiempo pasa hay formas de acelerar este proceso haciendo tratamientos químicos pero no da el mismo resultado y todo esto que es la receta digamos de la post-fermentación que dependiendo de la variedad de té se puede realizar de distintas maneras necesitamos necesitamos sí o sí que la materia prima sea de calidad no cualquier té es apto para añejar de hecho es muy muy común que prensen el té porque se ve muy lindo un ladillo un disco de té y que te lo vendan como un té añejado un té apto para guarda apto para añejar pero si no hay calidad en la planta en el terruño en la genética y si no es la estación correcta de cosecha del año y el protocolo correcto ese té ese té no es apto para añejar esto también lo vamos a ver en uno de los módulos cómo se guarda un té cómo sabemos si es apto para añejar o no qué sucede si el té es apto para añejar entonces el valor en el tiempo va a ir subiendo porque ese té va a ser cada vez más probiótico y cada vez más rico cada vez más aromático ahora rico es una cuestión de gustos es subjetivo digamos pero sí va a haber como cada vez más bacterias buenas y hongos buenos dentro de ese té que son beneficiosos para el cuerpo después vamos a hablar de los beneficios para la salud de estos tés que se posfermentan pero el valor de ese té va a subir en el tiempo por eso algunos asiáticos usan estos tés en ladrillo o en disco como fondo de inversión compran 100 discos los guardan 10-20 años y después los venden por un valor agregado que suele superar cualquier porfolio en Wall Street en acciones etcétera una vez que terminamos de elegir cuál es la la variedad que queremos tomar hoy o cuál es la variedad de té de las 6 que más nos gusta ahí pasamos a la parte de la infusión porque para poder ingerir saborear disfrutar oler analizar catar o degustar ese té necesitamos infundirlo o infusionarlo y para eso bueno ahí bien y para eso tenemos 7 factores que influyen sobre el sabor final del té una vez que ya hemos hecho la infusión yo puedo tener hebras de té de muy alta calidad pero si no sé infusionarlas probablemente no aproveche el total de calidad que tiene y si tengo un té de bastante baja calidad yo puedo manipular estos 7 factores y tener un resultado un poco mejor de lo que hubiera sido si lo infusionaba de una forma incorrecta o no debida esos factores son la calidad de la hoja que es lo que acabamos de ver desde la subespecie al terruño el procesado etcétera etcétera la calidad de la hoja no la podemos cambiar eso ya es fijo la cantidad sí podemos infusionar un gramo de té en una taza o podemos infusionar 10 gramos de té 10 veces más la cantidad de té también es muy importante porque nos va a definir en parte la intensidad de té lo fuerte que nos va a hacer de té también la calidad del agua es importante y la cantidad de agua entonces la cantidad de agua en cuanto a la cantidad de la hoja se hace un ratio cuánta de hebra en cuánta cantidad de agua después tenemos algo que en occidente somos muy obsesionados con este punto que es la temperatura la temperatura tiene muy poco que ver mucho menos que ver con el sabor final del té de lo que nosotros pensamos es parte de un es uno de muchos factores la temperatura del agua para la inclusión del té en occidente nos gusta mucho aconsejar una temperatura para cada variedad té verde de 70 a 75 té ulam 80 a 85 pero esos consejos por lo general son para tés de baja calidad que nosotros recibimos acá en occidente entonces la temperatura solo decide qué tantas cosas se solubilizan y que se extraen de la hoja de té pero no todos los tés verdes salen amargos usando agua hervida no todos los tés blancos son suaves no todos los tés gulón sí o sí necesitan 80 grados esos son todos consejos para un estilo para un tamaño de tetera muy del lado occidental en Asia prefieren usar mayor temperatura para casi todos los tés pero controlar la intensidad del sabor del té con el tiempo de infusión entonces si uno ve un chino colocando agua hervida directamente sobre un té verde simultáneamente vas a ver que deja las hebras de té en el agua caliente por 10-15 segundos como mucho probablemente y está usando una infusión de agua muy caliente pero corto tiempo para equilibrar el sabor eso lo vamos a hablar más después la hebra de té no se quema no existe eso quemaduras físicas no pueden haber en la hoja porque ya la hoja pasó por un wok de 350 grados agua a 100 grados no le va a hacer nada a menos que lo deje 5 minutos en el agua y ahí sí va a hacer una sobre extracción que es lo que quieren decir cuando dicen que el té se quemó se infusionó mal se infusionó se extrajo demasiado se sobre infusionó pero quemadura física por agua a 100 grados no existe porque la hoja pasa por temperaturas mucho más altas como vamos a ver en el modo del procesado cuando dicen que se quemó el té se infusionó de una forma que quedó demasiado fuerte que no tiene que ver solo con la temperatura sino con todos estos factores juntos hay más de una forma de equilibrar el sabor de un té en la infusión se puede usar el tiempo se puede usar el ratio se puede usar la temperatura se puede usar el material de la tetera para ayudar con eso o del recipiente de infusión la cerámica es mucho más térmica que la porcelana la porcelana es más térmica que el vidrio así que también hasta el material del recipiente en el cual vamos a infusionar el té tiene mucho que ver con cómo sale el sabor de ese té final también la calidad cuanto mejor calidad del té más alta temperatura solemos poder usar pero tenemos que usar el tiempo y el material y el ratio para equilibrar así que la temperatura en realidad no tiene tanto que ver sino la calidad de la hebra de té si yo estoy trabajando con cualquiera de estas variedades de muy alta calidad hay formas de usar distintas temperaturas y equilibrar el sabor si estoy trabajando con té de baja calidad como el saquito como el polvillo como un té triturado de una calidad pobre va a ser mucho más limitante la temperatura que yo puedo usar bien y el material también no se suele mencionar mucho pero vamos a ver mucho más eso cómo elegir qué recipiente usar para cada variedad de té para equilibrar los sabores y demás ahora para finalizar qué es calidad en un té porque acabamos de ver el terruño la planta cómo se procesa más o menos y todo esto vamos a ir profundizando en los módulos que vienen pero si uno dice no pero a mí me gusta tal té y nadie me puede decir que es malo o bueno pero si hay un consenso mundial de qué es la calidad en el té como también lo hay en el café y en el vino ahora nadie me puede decir algo sobre mi gusto personal si me gusta el té muy muy amargo eso es mi gusto personal si me gusta el té muy muy dulce si me gusta el té muy suave o muy intenso son todos gustos personales pero sí para organizar la industria del té se ha creado un estándar mundial de calidad que tiene que ver con distintos factores que salen a la hora de infundir o de infusionar una hoja de té uno es el aroma y el aroma que compone el 80% de lo que llamamos sabor uno piensa a veces que sabor es solamente lo que uno siente en la boca pero el aroma juega un rol mucho más importante en lo que es el sabor del té es mayormente aroma que nosotros estamos sintiendo y en una menor cantidad es lo que sentimos en la boca que son los 5 gustos salado dulce ácido umami amargo etc después también otro factor que se considera de calidad va a ser el cuerpo el cuerpo básicamente es la densidad el espesor del líquido que representa el conjunto de componentes sabrosos aromáticos nutritivos que la hoja de té suelta en el agua caliente ¿sí? entonces cuanto cuanto más cuerpo mejor y cuanto más cuerpo mayor sabor también va a tener más intensidad de aroma de gustos de sabor el equilibrio del sabor también lo vamos a hablar mucho en otro módulo el equilibrio no queremos que sea solo amargo y nada más puede ser un poco amargo pero si eso es acompañado de dulce de una mineralidad de un poco de umami va a ser mucho más rico para nuestro cerebro después tenemos lo que se llama la sensación bucal que es toda la experiencia de si hay sequedad si te hace salivar si te seca la garganta la textura de ese té cómo hace sentir la superficie de la piel en la boca y eso puede ser muy agradable y hay cosas que se consideran también como negativas después tenemos los nutrientes en sí y ahí nosotros no sabemos exactamente cada sabor y qué nutriente representa cuando tomamos por ejemplo un rico gyokuro yo solo siento un sabor levemente amargo muy dulce casi como mantecoso y saladito y uno que estudia los nutrientes que tiene el té sabe que cada uno de esos gustos son porque en la hoja de té se encuentran una gran gran cantidad de nutrientes para el cuerpo así que el té suelta muchas cosas muy beneficiosas para la salud y vamos a sentir distintos sabores y gustos basado en eso entonces la cantidad de nutrientes que uno puede estudiar en laboratorio también tiene que ver con el sabor del té y de la calidad de té cuanto mejor calidad el té más nutrientes va a tener hicieron un estudio donde tomaron un saquito de té verde y lo compararon con hebras sueltas de hoja entera de un té artesanalmente hecho gramo por gramo el saquito tenía 100 veces menos nutrientes que la hebra de té hecho artesanalmente ¿qué quiere decir eso? hay que tomar 100 saquitos de té verde para equivaler a los nutrientes que se encuentran en una pequeña porción de un té de alta calidad así que no todo té es bueno para la salud si está lleno de pesticidas o ha sido mal guardado o procesado de una forma muy comercial de que ya no tiene nutrientes podrías tomar valdes y valdes de ese té pero no te está diciendo lo que el blog en internet te dijo que era bueno para el colesterol para la energía antioxidante anticancerígena etc tiene que ser un té de cierta calidad para tener la calidad de nutrientes y el último es el rendimiento que eso quiere decir que tanta cantidad de té líquido te da las hebras y la porción de hojas de té que uno selecciona y hay distintos rendimientos hay algunos tés que le pones un montón de hoja y hebra pero no importa cómo lo infusionas casi no te da sabor un té como muy lavado sin casi nutrientes un rendimiento muy bajo hay otros tés que son muy potentes por todos estos factores y con una muy pequeña porción te da un té muy rico y una gran cantidad de líquido porque suelta mucho más de su sabor nutrientes cuerpo aroma etc así que el rendimiento de ese té también tiene que ver con la calidad hay tés que se pueden infusionar 10, 15, 20 veces y no pierden su sabor dependiendo de la técnica que usamos así que eso también es una parte importante de la calidad todo esto lo vamos a explorar qué es la calidad cómo se descifra y de dónde viene ya habíamos dicho que el terruño es el 50% la planta la edad la genética la estación el protocolo del otro 50 perdón parte de ese 50 y el procesado del otro 50 y después también tenemos que ver si ese té está bien guardado si era apto para añejar si fue añejado o no hay muchos factores acá así que esto es solamente el comienzo de un largo camino que vamos a ir descubriendo desde la planta hasta la taza qué es calidad en el té cuáles son las especificaciones de procesado que influyen cuáles son los pasos que el productor puede aplicar sobre la hoja de té para lograr estas distintas cosas vamos a estudiar un par de tés diferentes después vamos a ver también el tema de añejamiento y por último vamos a ver la escuela de pensamiento occidental y asiática cómo difieren en cuanto a qué temperaturas tiempos materiales etcétera aconsejar para la preparación de un buen té que pueden ser dos mundos distintos y uno puede incorporar ambos y aprender de todo eso si te gustó este video tenemos otros videos en nuestro canal tenemos también tutoriales catas clases talleres cursos largos de formación profesional suscríbanse para recibir notificaciones de los demás módulos son 10 módulos en total en este curso y van a seguir saliendo periódicamente pero por ahora esto ha sido el módulo 1 de la ingeniería inversa de un té que se ve el módulo 1 de la ingeniería ¡Gracias!